Frenkie López Estamos naciendo de Guadalupe que tiene la tradición de 50 años Es una cabalgata que se compone de más de mil cabalgantes Vienen de todas las áreas de San Ignacio, Santa María, Salus, San Miguel, Antotonilco y Arandas Un saludo desde la hacienda de Guadalupe, nos echamos un cabalgatón señores Se los recomiendo que se vengan para el año y queden todos los que no vinieron, nosotros esperamos De los Altos de Jalisco, todos somos la semilla por la que se conoció México a través del mundo Y debemos sentir muy orgullosos de ser alteños Un saludo a toda la gente de Arandas, que no vinieron ahora, que les tocó trabajar Un saludo a mi esposa Gloria, que no se ha gustado por qué 1923, ¿y eso qué significa? Fue cuando se fundó esta hacienda Fue la oficial Entonces, en 1923 fue cuando se fundió aquí Aquí están haciendo haciendas antiguas, cerca de la región, aquí de Arandas ¿Qué es lo que está pasando aquí en Arandas? Es muy simple, Franky, esto es Arandas No hay de otra Diario Esta es la cabalgata, nos manda la repetición el día 20 de noviembre a la hacienda de Guadalupe Ya lleva como 20 años, ¿verdad? Me contaron Sí, tenemos 6 21 años, ya de Catalupe Aquí estamos festejando el 20 de noviembre Desde aquí a un año nos vemos aquí, si Dios quiere, nos permite estar aquí Bueno pues yo soy Franky López, eso fue todo para mí, ojalá que todos hayan disfrutado, igual que yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!